El Dios que todo lo puede Ahora soy tan diferente a lo que ayer yo fui Que me sorprende tanto cambio en mí Ay, qué recuerdos Luchaba tanto para conseguir Y sin embargo nunca fui feliz En cambio ahora yo puedo gritar Tengo un Dios que todo lo puede Y me da todo lo que le pida Tengo un Dios que todo lo puede Y me da todo lo que le pida Si con fe pide lo que tú quieres Ya verás cómo se glorifica Si con fe pide lo que tú quieres Ya verás cómo se glorifica Con gozo y alegría para ti Jesús Yo navegaré en el océano de tu espíritu Y allí adoraré Yo adoraré al Dios de mi amor Yo adoraré al Dios de mi vida Espíritu, Espíritu, Espíritu Desciende como fuego Como el pentecostés Y lléname de nuevo Espíritu, Espíritu Desciende a mi vida Espíritu, Espíritu Desciende como fuego Como el pentecostés Y lléname de nuevo Espíritu, Espíritu Desciende como fuego Como el pentecostés Y lléname de nuevo Escústulo, Espíritu Coordinador barra Escústulo, Espíritu Ajá, tú Espíritu Y lléname de nuevo El pentecostés Y lléname de nuevo J hope Espíritu Gracias por ver el video.